Cualquier cosa que me pase, tiene miedo a este alcalde, tiene miedo a este alcalde. Hoy un preso político, un preso político, hoy un preso de la dictadura de Nayib Ukele, primero. Y que es el proceso de acampaciones ilícitas y con las pandillas. Hoy un primer preso político de la dictadura de Nayib Ukele. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Quién se queda ahí? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.